Bebé buscado, era un bebé amado, deseado, esperado. Un día 14 de julio, precisamente el día del médico, yo tuve una hemorragia. Llegué chocada, con presión de cero sobre cero y me pasaron a la UCI. Y dijeron que en mi primer examen yo tenía tres demoglobina. O sea, ¿cuánta sangre había botado en ese momento? Se sospechaba un embarazo ectópico, cervical, que también una emergencia obstétrica. Y que según la literatura, la mayoría de mujeres mueren si no son tratadas a tiempo. Las opciones que me dieron, hacerme una resonancia magnética para ver si realmente era un embarazo ectópico. Yo en ese camino sentí que me iba a morir, sentía cada piedrita que pasaba la ambulancia, era un dolor intenso. Y decía la resonancia que sí era un embarazo cervical y que tenía tres milímetros en lo que es el útero y la vejiga para romperse. Sí tenía frecuencia todavía el niño ahí, pero yo siempre le digo que mi hijo fue más inteligente que todo el grupo de nosotros juntos. Porque cuando llegó ya no tenía frecuencia. Pero la cirugía me la hicieron hasta el siguiente día cuando prepararon todo para hacer una cirugía. Yo entiendo a mis compañeros médicos, pero es que lo grave de nosotros es que mis compañeros saben y yo sé qué hacer. Pero en este país las legislaciones nos tienen atados de mano. Porque nosotros como médicos vamos a salvar vidas, no a pensar si es legal, si no es legal, si tiene foco, si no tiene foco. O sea, yo voy a actuar según protocolos. Nos jugamos la ruleta rusa de quien está en el lugar y según la conciencia y el pensamiento del que está. Porque el conocimiento todos lo tienen. La conciencia, esa es otra cosa. Yo tenía ocho meses de embarazo. Hacían faltas seis semanas para dar a luz. Pues yo sentí que se me desprendió algo por dentro. Como cuando uno anda con el periodo demasiado fuerte. En el momento yo me levanté, me quedé sin poder hablar, sin hacer nada. Al momento llega mi familiar, me dice que va a llamar al 911 porque no podía hacer nada. Ese día me sucedió un accidente en mi casa. Yo me encontraba en mi casa lavando. Yo me deslizé y me caí. Entonces, debido al golpe que eso me pasó, la niña se me vino. Porque una semana me hacía falta para poderla tener. Fue donde ella cayó al suelo. Y yo me desmayé. Dice mi mami que solo un perrito estaba a la par mía. Cuando estoy en proceso, en trabajo de parto, yo llamo a emergencia. Emergencia me contesta. Y pido una ambulancia. La ambulancia no llega. Estaba sola totalmente. Pedí emergencia haciendo llamadas telefónicas para que llegaran a auxiliarme. Nadie llegó. Pues obviamente mi bebé tuvo que nacer donde yo estaba. Porque no lo podía detener. Mi bebé tuvo que nacer donde yo estaba. Lastimosamente, pues yo no, hasta el día de ahora, no tengo claro qué fue la situación o qué fue lo que provocó la muerte de mi recién nacido. Porque en el momento que mi bebé nació, pues yo perdí conciencia. Y ese día me llevaban en el quirófano. Entonces, cuando llegó un policía que me quiso esposar. Entonces, el médico le dijo de que no. Que no podía hacer eso porque iba con emergencia para el quirófano. Le dijo, que si quería que ahí me esperara, pero que él no iba a permitir que me pusiera las esposas ahí. Y cabal. Yo me recuerdo de eso. De allí más ya no me recuerdo. Entonces llegaron dos agentes de la policía. Fueron, arrancaron la taza del baño. Sacaron la bebé. Dijeron de que se la iban a llevar para el hospital para hacerle un chequeo médico. Al momento me llevan a mí para hacerme también un chequeo médico porque yo no podía estar sin atención, ya que nadie me había asistido. Cuando íbamos para la delegación, dieron aviso de que me llevaban por sospechosa de homicidio. Cuando yo recordé de todo eso que me habían hecho, ya estaba en Bartolinas yo. Que me llevaron para allí inconsciente. Porque ese mismo día, en la madrugada, me hicieron eso a mí. Y como a las 7 de la mañana fue a traerme la policía que quedaba detenida por homicidio agravado. Nada más. ¿Y cómo apoyaba a mi hijo? ¿Cómo ayudaba a mi hijo si yo estaba peor que él? No podía, o sea, no podía. Entonces, y en eso llega la misma emergencia que yo había llamado 911 para que me auxiliara. Llega y me encuentra con el bebé y yo desmayada. ¿Y qué pasa? Que me acusan de que yo lo maté. Entonces el policía empezó a ultrajarme, a decirme que era lo peor de la vida y que merecía morirme. Con mi cuerpo totalmente desangrándome, no fui llevada a un médico, fui llevada a una delegación. En esa delegación fue nuevamente otra tortura. ¿Por qué razón? Porque no me golpearon, pero me ponen las esposas hasta arriba. A medida que yo tuviera los pies de puntilla, claramente yo me estaba saliendo mucha sangre. Estaba saliendo mucha sangre y se me había desmayado en el momento que paría mi hija. O sea, yo me seguía desmayando consecutivamente, reaccionaba, me volvía a desmayar y así estuve. Así estuve en la delegación. Al final de todo eso, pues alguien, no sabría decir quién, alguien le dijo a otra persona que estaba ahí que yo me iba a morir. O sea, esta señora se nos va a morir aquí. Y es mejor que se vaya a morir en el hospital y que no se nos muera aquí. En ese momento me trasladan al hospital de maternidad. El médico me examinó. En ese lugar no había ni camilla ni nada. Me acostaron en un escritorio. El médico me preguntó que quién me había asistido. Yo le dije de que nadie. Y me dijo él de que entonces tenía que hacerme una referencia a maternidad. Porque tenía la placenta por dentro. Y que si me tardaba un poco más, me podía morir. Me trasladan al hospital de maternidad. Estaba lloviendo bien fuerte. Y suerte que me hubieran llevado por el lado de adentro, donde estaba cubierto, que no me mojara. Pero me llevaron por el lado de atrás del vehículo. La lluvia me cayó. Me cayó toda la lluvia. Estaba caendo una gran tormenta. Cuando en vez de bajarse así a orillas del techo, se bajó casi a medio metro del techo. Me cayó parte del agua. No me ayudó ni siquiera ni a bajarme de la patrulla ni nada. Yo solo recuerdo que llegué a maternidad, solo recuerdo que llegué a la puerta. Después de eso yo entré en coma. Me llevaron a quirófano a hacerme un elegrado. Un elegrado donde me durmieron. No sé qué fue lo que más me hicieron hasta el día de ahora. Cuando ya reaccioné al siguiente día que reaccioné, estaba rodeada de cámaras, de todos los medios de comunicación de El Salvador, para ya salir en la noticia de la mediodía que habían capturado a una mujer que había matado a su hijo. Fui llevada a la cárcel, sentenciada a la condena de 30 años de prisión. A los tres meses, con 22 días, me estaban sentenciando a 15 años. Me fui dando cuenta de todo lo que supuestamente la fiscalía decía fue por medio de las audiencias. Donde decían que la fiscalía decía que yo la había asfixiado, que yo la había metido en una fosa séptica también. Entonces ahí la pude conocer solo por medio de fotos, porque nunca la vi. Entonces, esta problemática central que tenemos nosotras dentro del marco legal, hace que muchas mujeres salvadoreñas vean vulnerado todo lo que tiene que ver con el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos. Pero en este punto... Pero en este punto... Pero en este punto...